a la teleme que teleme la pelea ojo donde es el ping 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 aquí estamos nosotros por eso por lo mismo alejándonos de ellos venga venga suben el check aquí está tienen un killer y yo ando con la cpv voy atrás de ustedes el top para cita y tocó dance a mb los campeón que 3 2 1 aquel hoy sí voy a estar más tarde ya la tarde como es un curado Dale, se mueren, se mueren No tengo 5 segundos ¿Curas atrás? Cuatro Tres Cuidado, velos, cuidado, velos No, no, ahí está, velos, está bien Y vamos a Fenrieto Pégale, pégale Bueno, que no se vea ninguno, que no se vea ninguno, persigan Pégale, pégale, que no se monten, que no se monten Que sigan al otro, yo me quedo con el quinto Pega un básico, ay, no le puedo pegar el básico hace tiempo Tienen que estar loteando atrás, porque había alguien atrás loteando que no era nuestro grupo De nuestro grupo, de otro, ¿no? Se fue el Frost nomás Uy, sí, 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 abres, abres un toque, abres un toque, vayan un poco a Northwest Vayan un poco a Northwest Espera, espera, abres, 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 no, no, vuelvan, vuelvan, vuelvan Te monten allá atrás Pero juntos, en el choque No te mueres, no te mueres, no te mueres, rudy, espere, espera, espera Venga, 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 chicos Oye Venga, 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 venga A su killer, a su margen A su killer, a su margen Ok, a los frismas, a los telas, a los telas Abierto, abiertos, abiertos Chicos, abiertos, abiertos, no te como las echador Listo, uno muerto, avancen, avancen Siga pokeando arriba, siga pokeando arriba, siga pokeando arriba, al de kill el chicos, por ese que dice no tengo kill enemy curas ahí, curas ahí, curas ahí, curas ahí, Shontal curas ahí Siga pokeando, siga pokeando dale killen el kill, cura, 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 cura ahí cuidado con el que os Agarray es cocodos como... matelo weón por favor no, ay diosito ay diosito, vi la luz al final del túnel Estaba un poco lejos, huevón, perdón, estaba un poquito lejos Ahora se los mata, ¿no? Sí, vamos muriendo, muriendo Hay mucho lute, hay mucho lute ¡Ay, la bestia! El Pablo que lutea, loco No, si yo traía puras cosas de... Del otro showkader, huevón, puta madre Hueco, lo de Brian Mata, bueno, va a cortear, ¿no? ¿Cuánto tiempo le queda, más o menos? Oye, ¿qué tal? Venga, me maten, me maten, me maten ¡Alba de culo! Se desmontaron el puerto Se desmontaron el puerto, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuido Cuidado, cuidado, ven cara al Surwee Ven cara al Surwee, ven cara al Surwee Ven cara al Surwee, remátelo, remátelo Ven cara al Surwee, bien, bien, bien Vengan, 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 cuidado, tienen engage Vamos, mira un poco, avance el Surwee, avance el Surwee Vamos ahora a los telas, sigue el Surwee Y donde agarró Talon, sin 3, 2, 1 en el club Uy, me respalé Cuidado, vienen ellos, defensiva la fan Bien, 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 sigan pujando, somos corpos monos Sigan pujando, sigan pujando, agargan los telas, vengan, vengan, vengan Marco al killer, marca un killer, marca un killer, marca un killer Sigan maquillando Surwee, sigan maquillando Surwee Cuidado aquí, cuidado aquí que viene el Surwee Recuerden, sigan maquillando Surwee Surwee, conmigo, conmigo, conmigo Pegan las killer, pegan las killer Vamos a hacer un engage En 3, 2, 1, en la corona, en la corona Ahora, 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 aquí Es gigante, bien, bien Pegan, 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 pegan Venga, venga, funcione al killer Está con corazón el killer Bien, bien, bien Avance, no, avance, sigan pujando Sigan pujando, sigan pujando West, 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 west Venga, West Uy, ya me alcanzo, están más adelante que yo No los dejen salir, no los dejen salir Ahora, vamos a hacer un engage de nuevo En el club en 3, 2, 1 Hora vez, recorridos Ya, ya матери no fueron para elありがとうございました Bien, bien Maten al quemárselo cuidado, a venga No, 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 nada Nada, nada, nada Ya, ya hay Están matando, están matando Los empujo pero... Que nos manten, que nos maten Maten al que sea para el este, maten a ese Maten al que sea para el este y esta volviendo ese, matalo Ya dice lo que puedo derecho Esto matan al Noreste Noreste ¿Noreste? North, Noreste North, noreste Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Dice lo que pudo, raza, querido vaya, please. Bueno, 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 bueno. Aquí hay otro alestre, hay otro alestre, versión alestre. Cloncandy, lo mato con un corazón. Está pasando puente. Está más muerto ya. ¡Sexo! Le fallé el sexo. ¿Quién baiteó? ¿Quién fue el que baiteó? No sé, está matando a alguien del gremio, creo. Venía medio muerto el Delman. Gracias, gracias, Delman. Desmontan, 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 apenas lo vean. ¡Ese, ese! ¡Ese, ese, ese! ¡Hijo de puta, eh! Todo se explique a la mamá. ¡Ya, Lopus, pendejo! No, no, no,кими manos mas o menos. Está más que una Juventus, crees de todo... Desmontan. ,me, desmontan, descansa. ¡Muy, des sometimez los con las delegadas que están merismos en 3, 2, 1, lo que agarran... lo que agarran, lo que agarren, lo que agarren, lo te agarran, rápido, rápido, rápido. Menga, tenés lo ваши, tenés lo gu guenchete, lo guenchete, lo guenchete, lo venga, 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 vengan. El E-C-%& ed! Cien de seguir tic. ¡Maten eso, mantenese, mantenese, mantenese. Y toda la bella, mandan al otro, ¡E-matern al Otro! Bueno... Mira, es que no mandaron a otros amigos Yo también quiero morir, dice el loco Porque tenías para escaparse, ¿no? Sí, no, se regresó, dijo No mandaron a otros amigos, es buen fan a esos Aquí morimos todos, dijo Total, me re-equipan, dijo Lootenlos, lootenlos Yeah Sex online Pobrecito, señor Canten la canción de Mulan, güey Aquí están, aquí están, yo escucho Acá están, acá están, dale, Nico, dale Escuché botas Sí, yo también escuché botas Están más acá adelante ¡Botas! ¡Belocidad, velocidad! Pasen full deep, full deep, full deep Te han estuneado Bien, 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 bien Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan, sigan Mátenle, que sí quiere escapar Mátenle, que sí quiere escapar Atento, Tanado, curate Tanado Tanado, curate Tanado, tú curate Sanado Tanado, curate, curate, curate Listo, murió uno, murió uno Entramos Entramos, chico Entra, 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 entra Entra, 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 entra Se mueren todos Murió, murió, murió Solamente queda uno, queda uno solamente ¿Lo tiró para atrás? Ah, pijo de puta Bien No, 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 no va a poder tirar No, 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 tranqui, tranqui Matemos a este nomás Matemos a este y ya Matenlo, matenlo Ahí, va para usted Los tuneo, los tuneo, los tuneo ahora, eh Tengo la de en 3 segundos Seguro va a salir con chetumare Muerto, muerto, muerto Y naaaay Eh, me pegaron, me pegaron Me pegaron, me pegaron ¡TOKEN! Entra, entra, entra Entra, entra, entra Entra, entra, entra Abiertos, abiertos Cinco segundos Empezamos a pokear, OK Todo el mundo pokea Todo el mundo pokeando Poqueando, poqueando, poqueando Y en la puerta La puerta, todo el daño Peguen, peguen en la puerta Peguen en la puerta Más daño, más daño en la puerta Excelente, chicos Sigan pokeando, sigan pokeando Que se mueren todos Se mueren todos Sigan pokeando Sigan pokeando Poqueen, 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 poqueen Poqueen, 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 poqueen Todos se mueren Todos se mueren Arriba de ellos, arriba de ellos Que nada soné, que nada soné Salió uno Salió uno Muertos todos, muertos todos Excelente